...en Guadalupe, se termina empatando con Muni y ahora el partido pendiente de la jornada número 3. Vamos a ver el resumen y lo que significó, ahora, de acuerdo con Guastavino, todo lo generó en la U. Exacto, todo lo generó en la U, Chino, y dos puntos de 6, universitario del local. Lo que dijo él, yo le sumaría, los primeros 15, no, los primeros 30 minutos la U no caminó. Así es, porque este equipo vino a hacer su partido y la verdad que le salió. Le salió, recogió sus líneas, la U no encontró los espacios, un poco desorganizado. Y el segundo tiempo mejora, cuando viene el gol justamente de universitario, una buena jugada de Gómez y buena resolución de Guastavino. Pero acá viene la sorpresa, la reacción de este equipo. La reacción con fútbol, porque al minuto prácticamente genera una situación de peligro y al minuto consigue el empate con una jugada que no estaba en el libreto. Una gran jugada, un doble giro que hace este Chico García. Entonces, por supuesto que en menos tiempos, pero Zubiana lo que trató es defenderse con la pelota y cuando no pudo meterse a una línea de 5 pegados al área. Así es, y la U prácticamente había tenido peligro principalmente en el primer tiempo a base del balón detenido. Un tiro de Guastavino que chocó con el palo y los remates después de meras distancias de Vargas también, que fue una constante. Sabemos la potencia que tiene el disparo Vargas y la experiencia, pero todo esto no lo alcanzaba la U, ¿no? Y al segundo tiempo mejora un poquito y hacen algunas situaciones. Vemos a lo de Vargas, vemos remate Gómez de Guastavino. El Panatejá sale para comenzar a habilitar porque no tenía espacio en el medio. Y es la huel dominador, pero está claro, uno buscaba y acá viene el paso, ¿no? Muy bueno. Este fue el negocio, ¿no? Guastavino y Guastavino decide muy bien, ¿no? Rápido y con buena técnica cambia de palo, ¿no? Así es, un espacio cortísimo, ¿no? Porque fíjate ahí... Y ahí tenía uno por cada lado. Así es. Y después los cambios también que hicieron bien, ¿no? Yo creo que los cambios hicieron bien a ambos equipos, ¿no? Porque aligeraron y le dio emoción. Ahora, lo interesante del partido y es propio de juego es que viene este gol. La recibe, gira para su derecha, gira para acá, vuelve a girar, vuelve a girar. Tres giros hace y saca un remate fuertísimo. García, ¿no? Claro. La verdad que un golazo, este... Y nuevamente, después de ese gol, retrocella su línea nuevamente. Nuevamente, le expulsan a Zafra y termina defendiendo, lógico, con una U, con palos, con emoción, con todo. La pelota es rosa ligeramente en Alberto Rodríguez, eso como decía casi ahorita que estábamos viendo. Pero igual, mérito porque un equipo vino a proponer lo que consiguió, el empate, válido, su propuesta. Y la U salió a ganar, no lo pudo conseguir, situaciones de eficiencia, de palos, de lo que sea. Pero el tema preocupante para la U, porque el punto bonito se lo lleva a Suyana. Sí, hizo su trabajo, hizo su labor y se lleva un punto, la verdad, en un partido que le costó a ambos equipos. Uno por ganarlo y el otro por aguantar el resultado. Bien, nos vamos. No hay tiempo para más. Seguimos observando el resumen de este compromiso y lo que tuvo Universitario. Esto es una clara de Guastavino que termina quedando de izquierda para su pierna, para Alexis Gómez, ¿no? Claro.